Te dejo la ciudad sin mí Me voy a dar el mundo sin ti Te dejo el corazón también 11.37 La canción le dio la vuelta Al hit parade hispanoamericano Escuchen ustedes esta versión de Los Ángeles Negros Ahora escuchemos la versión original del maestro Mario Gareña Te dejo la ciudad sin mí La canción que ganó el festival de la canción de Nueva York En un septiembre En 1970 La canción la compuso en agosto del 70 Hace 51 años Escuchemos la canción de Gareña ¡Gracias! 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 Te dejo la ciudad sin mí Me voy a andar el mundo sin ti En una de las últimas entrevistas que hicimos A propósito de su cumpleaños 80 Mario estaría cumpliendo 89 Nos recordó el origen de esta canción Y cómo el maestro Armando Velázquez Había intervenido en el arreglo Y cada vez que hablamos de estas glorias de la música colombiana La mayoría de las veces llegamos a Armando Velázquez Porque hace 50 años, hace 40 años En toda esa época de la explosión de esas voces Que crearon una generación de ídolos Aparecía siempre el arreglista, el pianista, el director Armando Velázquez Con el recuerdo De estas y tantas canciones Y tantos momentos que compartimos Es un placer saludar A este gran músico colombiano Pianista, arreglista, director Maestro Velázquez, gracias por estar con nosotros Muy buenos días Buenos días, don Julio ¿Cómo están todos? Pues un poco tristes Recordando a Mario ¿Ustedes tienen en su memoria lo que pasaba hace 51 años con esta canción? Muchísimo Es como si fuera hoy En la historia, para hacerla bien corta Es que él me... Yo le hacía arreglos para grabación a él, ¿no? Pero entonces el resultado de esa oportunidad de este festival Y me llamó Y me dijo ¿Por qué no me ayudas a construir esta canción? Y a construir el boceto para el arreglo final Porque yo no alcanzaba a hacer el arreglo Sin embargo, nos reunimos Y todo lo que yo hice Todo lo plasmó el Pocho Pérez allá en Nueva York Que cogió toda la armonización Y toda la estructura de la orquestación Y la hizo exactamente igual Esa pues es la historia mía con la canción Pocho Pérez Pocho Pérez Maestro Armando Él habló aquí de él ¿Era un músico brasilero? Sabe que no estoy seguro Pero él hablaba español O sea que yo creo que él era de algún lugar O argentino O chileno O algo así Pero no estoy seguro si era brasilero Puede que sí, ¿no? Pero era un buen músico Maestro Entonces, sí Pero la construcción de la canción es Para que lo hablemos sencillo Es que Mario Gareña se la canta a usted Y usted la pasa a una partitura Y luego Con Pocho La vuelve en canción No señor Un poco Casi igual Lo que pasa es que Mario Él no sabía música Pero era muy talentoso Era muy musical Entonces Todas las ideas que él tenía en la cabeza Se las dictaba a uno Y uno la escribía en el partitura ¿Ok? Y si de pronto había alguna cosa Que había que Como modificar o algo Uno le decía Pero él era muy musical Entonces lo que yo hice fue Que él me dictaba ¿No? Nota por nota La canción Y yo lo que hacía era Armonizar Poner los acordes correspondientes A cada parte de la melodía No sé si estoy sencillo Sí, le entiendo Entonces yo Yo hice toda esa parte ¿No? Y después entonces Él llegó a Nueva York Se entregó este trabajo A Pocho Y Pocho Terminó la orquestación Qué fascinante La creatividad Sin tener el conocimiento De la partitura O sea Era la intuición de Mario ¿No? Sí Y el talento poético De ese hombre Yo me llamo cumbia Es una cosa Asombrosa La creatividad poética Y obviamente Multicalmente Es una tremenda canción Pero Pero me encanta Me encantaba De él Era ese sentido poético Pero maestro Es que yo Yo sí quiero que usted Me explique mejor La dinámica Esto lo hacían Usted sentado en un piano O con una guitarra Y entonces él le decía Y usted entonces Le trataba de encontrar Las notas en el piano Y lo iba anotando En la partitura O O cómo era ese proceso De él dictarle la canción Eso es exactamente Lo que estoy haciendo Aquí en Orlando Aquí un compositor Me llama ¿No? No sabe música Pero se sabe la melodía Entonces él me dicta Nota por nota Y yo me siento al piano ¿No? Y La transcribo A la partitura Que está ahí también En el piano ¿Y cuánto se demoraban En ese proceso? Digamos Para una canción Que puede durar Tres minutos Treinta Cuatro minutos ¿Cuánto se tardaban En ese proceso De convertir la partitura? Normalmente Y no es No es solamente Con Mario Sino Ahora Más o menos Se tarda Entre dos Y tres horas Maestro Armando La muerte de Mario Nos ha llevado A mirar un poco Hacia atrás Esa generación Que yo considero Irrepetible Ustedes Realmente Eran geniales Esa época suya Del maestro Pacho Del maestro Harold Orozco De esos estudios De grabación Un poco primitivos Donde a veces Se grababa Con toda la orquesta A veces se grababa Por canales En Sudamericana O en Ingezón Pues hoy Las cosas son distintas ¿Usted extraña Esa época? Claro que sí Era una época En donde no había Recursos Y las cosas Quedaban con errores Y Y aún con el mismo Mario Gareña Yo empecé Mi carrera Como arreglista Que eso fue Cuando la emisora Nueva Granada Tenía orquesta En vivo En el radioteatro Y en esa época Pues estaban Trabajando también Ahí Jaime Llano González Ellos fueron Un poquito antes Que yo O yo Rangel y ellos Pero Mario Gareña Me contrató a mí Para hacerle dos arreglos De una canción Que Desafortunadamente No salió al aire Que es de los mejores Arreglos que yo he hecho Que fue allá Para esa época Dios mío Eso fue Creo que En 69 O algo así En 68 Maestro Usted hace un instante Nos estaba hablando De Yo me llamo cumbia También participó En la creación De ese himno Ese segundo himno Para nosotros Los colombianos Para esa época Yo creo que Todavía no conocía Al señor Gareña Creo que Esa cumbia Fue antes De que nosotros Nos relacionáramos Sin embargo Esa cumbia La he grabado Yo con Todo el mundo Con 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 Dios mío Y me acuerdo Que otros cantantes La hicieron Pero Pero yo grabé Mucho Esa cumbia Y obviamente La toqué Mucho En fiestas Maestro Armando Usted era un Juicioso Un estudioso Y un Perfeccionista De la música Por su formación Académica Pero No me queda claro Usted de que vivía A usted Quien lo contrataba Lo contrataba Yo no se Polidor Discos Philips Lo contrataba Santander Díaz Lo contrataba Mario Claudia de Colombia Quien le pagaba a usted Muy buena pregunta A mí Yo me hice A través de Harold Porque tengo muy buenos recuerdos Harold fue el que a mí me contactó Por primera vez Con la CBS Entonces Nosotros comenzamos A hacer arreglos juntos Para Claudia de Colombia Pero después yo le dije Hombre ¿Por qué más bien No te enseño yo música Y tú me das la libertad De hacer mis arreglos Yo solo Y él me dijo Está bien Y fue un convenio Y tanto que después En el disco De Oscar Gordon Cuando el romance Casi que la coctiva A mí es la que me contrató Pues se ve Si Harold no me pagaba a mí Ya me pagaban Las compañías de discos Y entonces Cuando ese arreglo Empezó a sonar tanto Pues me empezaron A llamarle Todas las demás disqueras También vivía También vivía También vivía de hacer Jingles El primero que hice Fue el carro colombiano Que fue para Renault Para propaganda Sancho Pero cuando propaganda Época Y todas las demás Que en esa Ahora ya no existen Pero que existían En esa época Se dieron cuenta Quién lo hizo Pues me empezaron A llamar a mí Y me pagaban A mí Directo No las compañías Sino directamente Las agencias de publicidad Y de eso vivía Claro Y había Solamente dos Jingleros En esa época Que eran Usted y Harold ¿No? Si señor Y Harold Por Harold Fue que ya empecé A abrirme la puerta ¿No? Para Para hacer Jingles E hice muchísimos ¿No? Jingles como Chocolate Sol Un gran alimento De rico sabor Armando ¿Recuerda Otro jingle Que haya hecho? Si Allá vamos A Bianca Que fue de los primeros Que hice Otro que hice Para Norma Somos los libritos Amigos de los niños Que cuentan Historia Para divertirlos Que demos Movimiento Y etcétera También hice Una versión Sinfónica De una Un jingle Que no lo hice yo Sino Alberto Gardas Que el argentino De Gran Ahorrar Que lo hice con Orquesta Sinfónica Y eso salió Por muchos años Claro Que ese Esa era Buenísimo Esa es tremendo Armando Esa era Esa era la cuña De los caballos Tararararara Tarararara Tarararara Eso Esa era Esa era La interpretación Mía Eso es Buenísimo Si Eran unos caballos Eso era Publicidad Eso era Eso era Toro Eso era Cristian Toro Publicidad Toro Los caballos Por la séptima Globo Publicidad Globo Bien Usted se acordó Mejor que yo Ay Armando Es que Ha pasado Agüita Debajo del puente No 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 Y aquí en Estados Unidos Ha sido muy Muy diferente Porque Estoy Bien contento Porque me he dedicado Mucho a la enseñanza Y estoy sacando Gente adelante Dios mío Ya Ya Vio Varias personas Que están Usted sabe que yo Pues Ministro Una iglesia cristiana Los domingos Y entre semana A veces Y ahí Preparamos gente Para tocar En varias partes Y estoy haciendo eso También estoy tocando Jazz Que usted sabe que siempre Como usted y a mí Nos ha gustado Ese género Con un trío Que formo Cuando me llaman De las universidades A tocar Yo toqué Antes del concierto De Tony Bennett Aquí Antes del concierto De Michael Bublé Antes del concierto De De Santana En la UCF Pero maestro Estoy un poco perdido ¿Dónde está viviendo Usted? Yo vivo en Orlando, Florida Sí La última vez Es que usted Cuando se pierde Se pierde La última vez Me costó mucho Trabajo Encontrarlo Y estaba Y estaba usted Como muy Muy dedicado A la iglesia ¿No? Siempre lo he estado Pero yo trabajo Como soy profesional Trabajo Con el que me llame No Si me pagan Voy Armando ¿Y qué relación Tiene Con Colombia? ¿Tiene familia? ¿De vez en cuando Regresa a Colombia? ¿Cómo es esa relación? Excelente pregunta A mí Me contraten Yo trabajé Con la filarmónica Como orquestador He trabajado Y sigo trabajando 40 años Y para el disco Que ganó el premio Grammy Yo hice 17 orquestaciones Para esa producción Y los hice Aquí Desde los Estados Unidos Parte Y allá En Colombia Entonces fue un proceso De muchos años ¿No? En que estuve Trabajando Con la filarmónica Haciendo Orquestaciones De música Especialmente Música Colombiana Maestro Pero Se lo digo Con Con la buena relación De todos estos años Porque usted Vivió todas las épocas La nueva ola Esa revolución Después de los De los Maestros arreglistas De los jingleros Le hizo usted Discos A todos Siento cierta nostalgia De que Vamos quedando Pocos ¿No Armando? Pero ahí vamos ¿Cuál fue su Su gran Amigo En la música De aquella época De los 70 Santo Dios Tantos amigos ¿No? A mí pues Me trae muchos Recuerdos Su padre Porque Él a mí Me dio en televisión Esas oportunidades Muy bonitas Sobre todo Que ustedes Aman lo que yo amo Que es el jazz Y a mí Me Me gustó el jazz Desde niño Y ahora Estoy Muy contento Porque me puse A estudiar Con los grandes Y toco A la manera Que tocaban Los grandes Al mismo tiempo Que es La cosa más difícil Que puede haber Se llama Transcripción De solos Y entonces Uno toca Al tiempo Con Oscar Peterson Con McCoy Tyner Con Harvey Hancock Con cualquiera De ellos Al tiempo Entonces así Uno se siente Tranquilo Pone una grabación Y lo toca Y voy a estar Tocando con ellos Y entonces Sobre la pregunta Perdón Estábamos hablando De las amistades Fuimos muy amigos Con Mario Gareña Muy amigos Con Harold Muy amigos Con Oscar Goldman Todos éramos Uno con Billy Pontoni Con Con Carlos de Colombia Siempre Ella era muy difícil Y un día Me contrató Y yo le dije ¿Cuánto vale? Le dije Vale tanto Y me dice ¿Usted está loco? ¿Usted se cree Hacha Highsmith o qué? Y le dije No Lo que pasa Es que aguantárselo A usted es un problema Por eso le cobro eso Armando Esta mañana Pensé Mientras que lo buscábamos En alguien Y voy a ver Cómo está su memoria Me acordé Con mucho cariño Pero con mucha nostalgia De Manricuras Del maestro Armando Manrique ¿Sabes una cosa? Que entre Mis recuerdos En esta época Porque nosotros fuimos La generación primera De jazzistas en Colombia Entre las cuales estaba Mario Manrique Es de Armando Manrique Yo trabajé Cuando llegué A Bogotá Recién Tenía 19 años En un grill Que se llamaba El Grill Milamar No sé si Julio lo recuerda Ahí El dueño Era Pedro Balaguer Y al frente De ese De ese Grill Estaba Manricuras Que ahí Estaba Tocando Con un tirio Siempre Todas las noches Armando Manrique Éramos muy amigos Maestro Yo quería Que recordáramos eso Precisamente Esas noches Esas noches Bogotanas En donde la música Se hacía en vivo Ya nos habla usted Del Miramar Recordamos El Manricuras ¿Qué otros sitios Recuerda En donde usted Haya estado En el escenario O donde se haya emocionado Tal vez Sentado en una mesa Viendo A otros colegas De la música De aquel entonces Bueno Yo le voy a contar Una anécdota Que me pasó Con ustedes Cuando su hermano Se casó A mí Ustedes me contrataron Para tocar El matrimonio De él Y entonces Yo me puse A hacer los arreglos Para Una orquesta Grande Como 20 músicos Estilo jazzístico Y Todo lo preparé Eso me demoré Como tres meses Haciendo esos arreglos ¿No? Preparando la boda De su hermano Eso lo hicieron En el Polo Club Pero así como usted Habla que en esa época Había tantas limitaciones Yo llevé un piano eléctrico Nuevecito Que había comprado ¿No? Y la orquesta Y fuimos Pero cuando llegamos allá La luz se fue Y no pude tocar En toda la fiesta Porque no había piano Pero Y a lo último A lo último Que yo recuerdo De experiencias De gente Que aprecia Y yo recuerdo Fue ese día Porque después Solamente quedaron Ustedes La gente La crema La gente Que conocía El jazz Y hicimos Como un par de horas De jazz Con ustedes No más Pero no se preocupe Que ese hermano Le gusta casarse mucho Así es de que Vendrán más matrimonios Armando Un abrazo Qué bueno escucharlo Saber lo que está bien Que está trabajando Que está en su jazz En su música Y qué bueno Recordar a Mario Gareña Con usted Muchas gracias Julio Grande Grande Juan Pablo Armando Velas No Es que cuando dijo Lo de Granorrar Julio Eso es una pequeña Pieza clásica Eso es una orquesta Gigantesca Que toca una obra Que Era más grande Que el banco Creo yo Cosas tan bellas Esos caballos Se filmaron El maestro Aldo Vitalini Era el director De fotografía De ese comercial Se filmaron En la séptima Con calle 70 En la calle De las galerías Era 30 40 caballos blancos Que llegaron De los llanos orientales Y la cámara De Aldo Una Arriflex 3M 35 milímetros Hizo ese comercial Y salió el Miramar Que mencionó Doctor Casas Más temprano Pero eso si es de Alberto Si pero Miramar si es Lo mencionó Plinio Jimmy Mondragón Julio Mario Santo Domingo Eso es otra cosa Es otra cosa De otros tiempos Grandes ligas Domingo